Se llama La Escaramuza y es un grupo, por lo regular, de ocho jóvenes, ocho mujeres a caballo que hacen distintas evoluciones dentro del ruedo. Hay quienes lo describen como una danza, un ballet a caballo, porque tiene que haber mucha sincronización, cierta velocidad, hacemos algunos cruces, giros y demás que hacen que se vea todo como un ballet a caballo. Y usamos normalmente vestidos muy vistosos que representan nuestras tradiciones mexicanas que se le llaman los vestidos de adelitas y eso es La Escaramuza. Sí, y también un dato curioso es que montamos de helado, se le llama mujeriegas. Eso le llama mucho la atención a la gente, que creen que dicen, ay, es que se van a caer, ¿no? Yo me siento mucho más segura montando mujeriegas. Sí, yo también, yo también, la verdad. Me encanta. Dicen aquí, el vestido de Escaramuza es hermoso. Y vaya que sí, a mí me encanta, a mí me encanta. Oye, pues a mí me da mucho gusto eso que tú como mexicana en Estados Unidos practiques y mantengas viva una de nuestras tradiciones más bonitas y que yo creo que es importante también que la gente se dé cuenta que el hecho de estar en Estados Unidos no te despega de lo que es ser mexicano y de nuestras tradiciones. Porque de pronto como que hay algunas personas que están cuestionando eso. Dicen, no, yo no quiero que me represente una chava que no nació acá. En tu caso, tú sí naciste acá en Estados Unidos, sí. Pero qué bueno que se demuestra que el hecho de estar fuera de México no te aleja de nuestras tradiciones. Sí, y de hecho, por ejemplo, en México también nos dan la oportunidad de competir. En los nacionales, en los nacionalitos, en todas las competencias. Entonces también, o sea, sí es a nivel competitivo. No nada más lo hacemos por exhibición. Ajá, o sea, lo hacemos a nivel competitivo. Y eso también está muy padre. Qué padre, no, claro que sí. Está maravilloso. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, ¿y cómo se llama tu caballo consentido? Que vi que tenías una foto en Instagram. Uy, sí. Mi favorito, Panadino. Sí, le decía Panadino. Panadino, sí. Ok. Yo creo que en nuestra vida siempre tenemos a uno que es con el que más conexión hicimos y yo creo que el mío es Panadino. Definitivamente. No, mi yegua consentida se llamaba la gringa. La gringa, ay, ironía. Sí, así se llamaba mi yegua consentida. Qué bueno, estuvimos muchos, muchos años juntas como dupla y era una yegua, bueno, súper. Es que sí creas una conexión súper bonita, ¿verdad? Se convierten en uno, tal cual. Sí, eres un equipo. Eres una dupla. Este, te conectas, te comunicas con tu animal y, no sé, todo fluye muy bien. Sí. Ay, sí, qué padre. Oye, hermosa, a ver, pasando del tema de la charrería, tú estás estudiando administración de empresas, pero además, tú también eres cosmetóloga y tienes una certificación muy interesante que me encantaría que la platicaras de hábitos y bienestar. Sí, de hecho, esa es de México. Está avalada por la CEP, se llama Coach en Cambio de Hábitos. Ok. Sí, también, de hecho, bueno, estudio administración en la EBC, en la carrera ejecutiva, que me permite hacerlo en línea, algunas clases y algunas son presenciales. Entonces, por eso les comento que mi vida es como mitad de mitad, o sea, voy y vengo todo el tiempo. Y la de cosmetología, sí, la estudié aquí en Estados Unidos. Entonces, pues sí. Y, pero esta certificación, a ver, de hábitos y bienestar, me encantaría que nos platicaras. Gracias.